Te presentamos LogiHoteles, la aplicación de LogiTravel para la búsqueda y reserva de habitaciones de hotel por todo el mundo. Junto a LogiVuelos, esta es ya la segunda aplicación de LogiTravel para iPhone y iPad. La descarga gratuita permite acceder a más de 80.000 hoteles por todo el mundo, así como comprobar disponibilidad al momento para las fechas seleccionadas y reservar habitación para la misma noche. La aplicación Hoteles de LogiTravel es muy intuitiva y de fácil uso, y sigue la línea y diseño de la aplicación de vuelos. Se selecciona la ciudad de destino, fecha de entrada, número de noches y número de personas. La aplicación muestra un listado de hoteles disponibles que también puedes visualizar en un mapa. Estos hoteles se pueden filtrar por precio, categoría, distancia al centro de la ciudad y servicios, y ordenarlos también por categoría, valoración y precio. Al seleccionar un hotel puedes acceder a los detalles de este, a su ficha técnica, ubicación, fotos, así como opiniones de otros clientes que ya se han hospedado en el mismo hotel. Una vez decidido el hotel, proceder a la reserva es muy sencillo. Quienes ya hayan reservado anteriormente a través de iPhone pueden recuperar los datos personales. El pago se realiza mediante tarjeta bancaria desde la misma aplicación, y al completarse la reserva te muestra el número de localizador que te enviamos automáticamente por mail con toda la información del hotel. La aplicación para iPad sigue la misma estructura y diseño, ofreciendo las mismas opciones de búsqueda y reserva adaptadas a una pantalla más grande. Las principales diferencias en iPad es que el mapa donde ubican los hoteles aparece siempre visible junto a la lista de hoteles disponibles, y que además ofrece la opción Street View para ver la ubicación real del hotel en imágenes de la calle. Con esta aplicación ya podéis acceder a los servicios de Logitravel tanto de reserva de vuelos como de hoteles desde vuestros dispositivos móviles. ¿A qué esperas? Descárgatela y empiece a planificar tus próximas estancias.